Estamos en una noche de rebajas, lógicamente, estamos en el Odeon, ya sabéis que tienen una sorpresa tremenda. Se trata de una banda maravillosa que toca en directo donde tú te puedes incorporar a la banda y cantar en directo, o sea, un karaoke interactivo. Todos los viernes, a partir de la una, nuestras chicas, nuestras azafatas sujetan la pared porque esto tiembla, tiembla, chicos y chicas, que estéis incomplejos. Vamos al Odeon, que esto se cuece y se cuece con ebullición, ebullición de rebajas, ebullición de cuesta de enero, que es lo que más nos gusta. Vamos para adentro, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! La llamada no es la del ahorro, sino la del Odeon. Porque esta noche nos llama, nos convoca con una novedad tremenda que es actuación con bandas todos los viernes, aquí a partir de la una de la mañana, estupendamente. Y vuestro compañero está en la batería. ¡Claro, claro! Carlos, lo toca todo bien. Bueno, la verdad que es una persona muy importante de la empresa porque es el animador de nuestro sentido emocional. Pues eso es muy importante porque nos está dando toda la caña en directo aquí en el Odeon. Así que, ¿qué tal vuestras rebajas? ¿Cómo lo lleváis? Nada. Ahora no se puede mucho porque... ¿La cuesta de enero? No, porque nos pagaron poco. Pero bueno, estos viernes... No, se nos está grabando. Somos basureras, por favor. Ya sabéis que desde Sin Complejos tenemos el lado reivindicativo ya también, por supuesto. Por favor, subirnos el sueldo. Bueno, chicas, que esto es una onda de placer, el Odeon, todas las noches, aquí dándolo todo. Sí, 25 años. Sube aquí. Que sabrás que han empezado hoy, todos los viernes en directo, y que tú te puedes subir a cantar, si quieres, con ellos. Me canto fatal. Pero bueno, hay que, a base de ensayar, podéis venir aquí, que como estamos, como en casa, como en familia, disfrutando del Odeon. Bueno, ¿qué te parece la iniciativa? Me parece estupendo, me encanta. ¿Te gusta? Sí, mucho. Es un sitio que vengo habitualmente. Bueno, pues eso está muy bien. ¿Qué nos recomendarías para estas rebajas? ¡Ay, muy difícil! Aparte de un poco de templanza y de ir mirando los precios. Tener dinero. ¿Tener un poquito de dinero? Sí. ¿Tú crees que con los tiempos que corren, y aun habiendo comido conejo, estas navidades, aproximadamente cuánto llevas gastado ya? Y estamos, nada, a mediados, finales de enero. Es mejor de decirlo. Aproximadamente. Bueno, estamos con Manolo, ya sabéis, él da aquí las órdenes en el Odeon, pero las da con mucha alegría. Y esta noche, con una novedad, cuéntanos. Pues nada, cada viernes tendremos durante unos meses, no sabemos cuántos. Muchos. Muchos. Esperemos que muchos, que respondan a la gente y venga como hoy, que ya es el primer día de mucha gente. ¿A eso de la una? A eso de una a dos, una banda en directo, tocando temas clásicos. Puedes venir, pedir una canción, a lo mejor la saben y la tocan, puedes cantarla. O sea, podéis cantar vuestra canción aquí con una banda en directo, esto es un karaoke interactivo. O puedes subirte aquí al balcón a rondarme, como... Como lo hago yo, pero yo... Como la de aquí, mi amada Leonor. Mi amada Leonor, no, dejémoslo en canalla, que yo voy para... Bueno, y... Para canalla. Sí, voy para canalla, no creo que entre la nobleza, pero bueno. Estupendo notición el que nos habéis dado, David. Es una noticia que esperábamos ya con mucha ilusión daros, y hoy podemos hacerla. Ahí está la banda tocando y sonando. Bueno, está la gente, como loca de contenta, porque es una novedad, Tempo Ferrara, alguien que te ofrezca, aparte de un buen ambiente, una buena copa, una actuación en directo, donde tú puedes cantar. Sí, la gente está ilusionada, la gente está contenta, nosotros también, y lo que mola es eso, la gente puede subir, cantar con nosotros, proponer canciones en la página web, puede hacer lo que quiera, es un concierto para la gente. Eso es lo importante, que la gente es un espectáculo interactivo, donde la gente yo creo que lo está llevando con mucho color y mucha alegría. Y hoy que somos la primera familia, porque alrededor de todos estos viernes irá surgiendo una familia, hoy ya somos muchísimos. A partir de los siguientes viernes seremos más, y poco a poco tiraremos el bar. Pues nada, escuchar el bel canto, el bel canto con ritmo, con marcha, para todos vosotros que estáis sin complejos, un saludito. Un besito desde Lodeón. Chao.